Luego de una demolición parcial, transforman constructivamente este servicio desde el rigor que imponen las dinámicas de la terapia neonatal. Dotada para 16 capacidades, la renovada infraestructura posibilitará en mejores condiciones concebir el flujo de los procesos. La reparación y mantenimiento y cambio inclusive de toda la carpintería, por carpintería de aluminio, el sellado de la sala para su climatización y el enchape completo de la sala como tal. Se han realizado cambios inclusive en locales para poder realizar un mejor flujo con ayuda de los médicos que son los que nos han aportado las ideas y nosotros a través de ellas vamos ejecutando el proceso. De igual manera, los trabajadores de la MIPIME Construzur, SRL, también laboran en la sala de atención al paciente quemado. Un servicio con específicos protocolos asistenciales, los que estratégicamente fueron concebidos para la intervención de estos espacios. El rescate de la bañadera que es lo más importante en este servicio es que el paciente obligatoriamente tiene que ser bañado en esa bañadera. ¿Por qué? Porque el paciente quemado tiene muchas secreciones, las vengas están sucias a veces y la sustitución de los climas que fue lo otro muy importante en este servicio que nunca, hacía muchos años que nosotros no teníamos clima y entonces hemos avanzado mucho, mucho. Es una unidad que tiene condiciones especiales para atender al paciente quemado, pero que se puede transformar en un momento determinado, la sala se puede transformar para atender epidemias o para atender situaciones de desastre. La sala ha quedado con muy buen confort en todo lo que tiene que ver con clima, rehabilitación de los cubículos para los pacientes, rehabilitación del sistema de gases, la parte de electromedicina también ha jugado un papel fundamental en la recuperación del mobiliario clínico y en la recuperación del equipamiento. Por otra parte, en la unidad quirúrgica de la terapia se ejecuta una reparación capital. Se demolió todo, se están sacando todos los escombros y sobre el mismo trabajo se está restaurando, enchapando todas las paredes donde se demolió. Los baños, por ejemplo, los baños de la enfermera, de los médicos, del túnel, donde pasan los médicos y se bañan, se desinfectan, prácticamente los estamos haciendo nuevos. Es una unidad que le va a dar servicio a los pacientes que se han operado y que salgan con un nivel de gravedad y necesiten cuidados especiales en cuidados de terapia intensiva y esta sala se está habilitando, se están creando todas las condiciones constructivas precisamente para que esta sala dé ese servicio a los pacientes quirúrgicos. Esta obra comenzó con algo más sencillo, donde nosotros le hemos ido incrementando un mayor nivel de requisitos de la sala y estaba prevista para dos meses, porque es el que demora un poquito más, porque aumentamos los niveles de demolición para lograr que la calidad de la terminación de la sala esté a la altura de lo que se merecen los médicos. Cambios para una institución hospitalaria construida hace 44 años y que hoy moderniza paulatinamente algunos servicios a tono con las exigencias del sistema sanitario y de la dinámica poblacional de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.